Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el futuro equipo Audi F1 está pescando en el equipo McLaren para completar su alineación de pilotos oficiales y bueno, como sabemos su nuevo team principal, el italiano Mattia Binotto, ya escogió pero antes este piloto debería liberarse de sus obligaciones con el conjunto capitaneado por Zac Brown y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos esta actual temporada 2024 F1 va a ser recordada por tener una de las silly season bastante más abiertas de cuanto se recuerdan porque por momentos apenas algunos pilotos tenían su asiento confirmado y parecía que cualquiera podría acabar en cada equipo y bueno, cada mes los diferentes conjuntos fueron complementando sus alineaciones sin ciertas sorpresas y bueno, desde el fichaje del español Carlos Sainz Jr. por el equipo Williams cuando todos señalaban, cuando todos los caballeros señalaban a la marca Audi hasta la sorpresiva firma del debutante australiano Jack Tuhan por el equipo Alpine y bueno, así hasta llegar a hoy en día a la actualidad donde independientemente lo que pueda suceder a final de la actual temporada con un piloto con contrato en vigor como el mexicano Sergio Checo Pérez solo existen dos huecos por confirmar el segundo asiento en el equipo Scuderia Racing Bulls que teóricamente sería para el neozelandés Liam Blusson y el nombre que va a acompañar a Nico Hulkenberg en el futuro equipo Audi, bueno, lo que queda claro es que la marca Audi es una máquina de fabricar rumores tanto cuando no está y continuamente se publicaba que iba a llegar como cuando está, aunque esta vez los motivos son bastante distintos y bueno, las informaciones que llegan precisamente desde Alemania están están hablando acerca de la están están hablando acerca de la división y la junta directiva sobre el nuevo conjunto Fórmula 1 encontrándose fuerte oposición a la continuidad de un proyecto que todavía no se ha acabado no no terminó de nacer eso quiere decir pero del que ya se se están haciendo ya fuertes las inversiones y bueno, las luchas internas que terminaron con la salida de Andrea Sale y la llegada inesperada del italiano ex Ferrari ex team principal de Scuderia Ferrari Mattia Binotto así como de la dificultad para firmar a un segundo piloto oficial de garantía nos están ayudando a la hora de al momento a apagar fuegos y bueno, así eh se barajaron un altísimo número de pilotos para la siguiente temporada mil veinticinco desde continuar con el Fines Falti Votas o un hombre fuerte en el mercado asiático como el chino Guangzhou eh eh hasta incluso confiar en pilotos veteranos como el Danesky Di Manusen y también todo lo opuesto que hacer a un joven talento emergente de las de la de la categoría de formación y bueno Audi puso sus ojos en el campeón de la categoría Fórmula dos o sea Fórmula tres Gabriel Bortoleto que hoy en día está luchando por el campeonato Fórmula dos y bueno el joven el joven piloto brasilero que no destaca por su alto número de triunfo sino que eh siempre terminó asomando la cabeza los distintos eh en los diferentes en los distintos campeonatos de los que formó parte y bueno sin embargo el piloto representado por eh 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 a catorce management que que es del asturiano Fernando Alonso es en realidad miembro del programa de jóvenes pilotos del equipo McLaren y yo y aunque eh y aunque generalmente hay cláusulas que permiten desvincularse los contratos ante ofertas de este de esta clase el piloto debe romper con sus relaciones antes de dar el gran paso y firmar por el equipo software para la siguiente temporada mil veinticinco y bueno eh confirmarse finalmente el fichaje eh dos mil veinticinco pasaría a ser uno de los años con más pilotos sin experto en la en la parrilla porque el año siguiente van a debutar el ya el ya mencionado joven piloto australiano eh Jack Tuhan pero también el británico Oliver Bergman así como también así como también el el joven piloto italiano Andrea Quimio Antonelli más que posiblemente el neolandés o sea el neozelandés Nilia Bluson que eh si bien dos de ellos ya disputaron competencias de fórmula uno solo eh solo lo hizo como sustitución y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao